Aquí ha pasado unos días y bueno, me pareció bien, ¿no?, pasar a saludar y a mandar ánimos para el último partido. Sí, pero bueno, sí. ¿Motivos? ¿Motivos? Bueno, lo primero, ganar el partido, ese es el primer motivo, y luego pues esperar que los resultados sean favorables. ¿Cómo ves a tus compañeros y amigos? Sí, no quedan muchos, ¿no?, desde que me fui, pero bueno, siempre, lo que he visto aún no está mucho con ellos, pero bueno, el ánimo que he visto ahora que ha sido bueno. Lo que tiene que quedar es el espíritu, ¿no, César? Si sigue eso, ¿no habrá problemas para salvarse? El espíritu siempre ha estado, ¿no?, y es lo que no se puede perder, es una situación complicada que, bueno, que yo también he vivido y ojalá que acabe bien. ¿Qué consejos le da desde esa experiencia? Uff, consejos, poco, ¿no? Yo creo que es el partido, el último partido, es el que va a decir todo y sobre todo hay que estar centrado con la afición, que seguramente va a estar ahí como lo ha estado siempre y se va a sacar adelante. ¿Cómo tienen que salir al campo? Tú has vivido partidos de mucha tensión, es diferente, pero ellos, ¿cómo tienen que salir? Yo creo que a comérselo, ¿no?, porque juegas en partido en casa y ellos no se juegan nada y eso es una estafa en la salvación. Cuando nosotros lo vivimos también era la única forma que hay de sacarlo adelante. Cuando nosotros decimos así, Chelsea, ¿qué mensaje daría muy guiño al vestuario? No sé. Pues habría que decir lo que es, ya creo que son partidos de tensión y nosotros también hemos jugado partidos de mucha presión y lo importante es el estar concentrado y saber lo que toca. ¿Pero va por lo anímico o por lo futbolístico? Juegos dos cosas, ya no puedes jugar solo con el corazón, porque si perdes la cabeza se va, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio de jugar con las dos cosas. ¿Contento, no?, con la designación por parte de tus compañeros como mejor de la temporada. Sí, contento, me refiero a los títulos colectivos y que nos hemos quedado ahí a las puertas, pero bueno, sí que es siempre un placer recibir el premio votado por tus primeros compañeros, porque son los que están día a día conmigo y quiero decir que valoran el trabajo. ¿Ha pasado el tiempo? ¿En cuánto ha cambiado el César, que entrenaba por aquí por Tafonar y el que está por ahí ahora en Chelsea? Otro año se han pasado ya, han cambiado, al final evoluciona todo y la verdad que bueno, contento por la progresión. Quitando el asunto de los títulos que comentabas con el Chelsea a nivel individual, el haberte hecho con el once titular de un equipo tan importante como el Chelsea para ti. Sí, al principio de temporada no jugaba todo lo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Y bueno, la verdad que el míster siempre mostró confianza en mí y a partir de octubre o así que empecé a jugar, porque al final he jugado muchos partidos y la verdad que sí. Muy ilusionado por ir al Mundial, ¿no? Sí, claro. Es un sueño para cualquier jugador estar en el Mundial y ojalá.